Y en este caso voy a dar la misma opinión acerca de lo que es la controversia, acerca del Trudy Cardo, ¿bien? Porque yo hasta hace unos años, básicamente, hasta un año, hace dos años o tres años atrás, veía a cierta persona, a cierto influencer de alguna forma de español, pelado, digamos de forma, no vamos a explicar más nada, que tenía una teoría, ¿bien? De que, básicamente, el Trudy Cardo es el demonio, ¿bien? Y yo lo escuché por él, pero después, vos viendo, hablando con otras personas, hay mucha gente que piensa lo mismo, piensa exactamente lo mismo, ¿bien? ¿Por qué es el demonio? Porque compra compañías, o sea, porque despide gente, y por las, y por el hecho de sacar juegos, ¿bien? Y todos, pero toda esa demonización es infundada, básicamente. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, Electronic Arts, ¿bien? Electrónica, vos no puedes juzgar, no se puede juzgar a una empresa extranjera, como tú entendés la realidad en tu país, ¿bien? Porque tenés que tener un concepto de cómo funciona ese país, ¿bien? En países como Estados Unidos, Japón, China incluso, ¿bien? En Finlandia también, y otros países del primer mundo, o quizás no también del primer mundo, tienen un mercado laboral mucho más flexible que en países como España, o como en muchos países de Sudamérica. En muchos países de Sudamérica tenemos, se tienen un sistema laboral muy, muy cerrado. En Uruguay, por suerte, no. En Uruguay, por suerte, es un sistema mucho más abierto. En Uruguay tenemos el concepto de empresas tercerizadas, de trabajo partidivo porcial, o sea, part-time, de trabajos por seis meses y cosas por el estilo, ¿bien? O de trabajo, pruebas, ese tipo de cosas. El detalle es que en países como España, la gente está acostumbrada a que tú entras a trabajar en una empresa y dentro de 30 años o 40 años te vas a retirar, o sea, te vas a jubilar en esa misma empresa, ¿bien? Es un mercado laboral muy cerrado, básicamente. Es un mercado laboral muy, muy cerrado. ¿Bien? Eso particularmente hace que la gente en ese país tenga la perspectiva de que, si ven que en otros países, ¿bien? Que tienen un concepto más abierto, lo que es el trabajo, ven que se despiden a personas o ven que se cierran compañías, ¿bien? Lo ven como algo malo. Cuando que se cierran compañías, ¿bien? En el caso, por ejemplo, que se cierran compañías de videojuegos, de los videojuegos, entonces piensan que todas esas personas que están en esa compañía van a tener, se van a fundir o cosas por el estilo, no. En países como Estados Unidos, o ya le digo, países como Estados Unidos, Japón, mismo en China, ¿bien? Pero digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, se cierra una compañía tan grande de desarrollos videojuegos, ¿bien? ¿Qué pasa? Que las personas que están trabajando en esa compañía son personal capacitado. En este caso son o programadores, animadores 3D, artistas conceptuales, músicos incluso, ¿bien? Que tienen una formación y tienen un título habilitante y además tienen la experiencia laboral que les dio a trabajar en esa compañía. ¿Bien? Entonces, una persona, ya le digo, un programador que está trabajando a día de hoy en una empresa de estas, de estas grandes, sale a buscar trabajo al otro día y lo consigue. Porque es una persona capacitada, tiene un conocimiento básico, tiene un conocimiento, además de tener una formación, ya tienen la experiencia en otro lugar. Entonces, le pueden conseguir trabajo muy rápido. ¿Bien? Más en países como ya le digo, países muy desarrollados como Estados Unidos y este tipo de cosas donde realmente las personas que tienen una carrera universitaria o tienen una formación o un oficio, ¿bien? En el que tengan, que ya tengan un conocimiento previo y ya tengan, en este caso, tengan, en muchos casos también tengan esto, tengan de referencias laborales, es muy fácil conseguir trabajo, básicamente. ¿Bien? no hace una persona que no tenga ninguna formación. ¿Bien? Una persona que no tenga ninguna formación o que no haya terminado la secundaria, que no tenga un título de terciario o que no tenga una carrera de un oficio, quizás le va a costar mucho más. Pero una persona que tiene, ya le digo, tiene una carrera terciaria, que tiene referencias laborales y que tiene un currículum, básicamente, de haber trabajado ya en otras compañías o de haber hecho trabajos grandes, realmente le va a contar muy poco tiempo encontrar trabajo nuevo. Entonces, ahí está el preconceito, ahí está lo que yo digo, el hecho de demonizar, de que demonizaron a empresas como Electronica por eso, ¿bien? Porque cierran estudios o porque despidan a las personas, ¿bien? porque ellos en su cabecita, en su cabecita cerrada, en su forma de ver, el empleador tiene que tiene que seguir abierto hasta que se funda. No. No, 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 incluso seguramente muchos de esos, muchas de esas personas, los que están en directiva en esa empresa, al otro día hablan otra empresa, crean otra empresa y con eso empiezan, incluso tomen a muchas de esas personas ¿bien? Empiezan con otra empresa, ¿bien? Con alguna de esas personas, crean otra empresa y empiezan a hacer, sigan desarrollando, ¿bien? Incluso sigan desarrollando, incluso vendiéndole juegos al que antes eran su empleador, por ejemplo, también. Pasa también. ¿Bien? No es tan complicado realmente, no es, no es algo, a ver, es complicado entenderlo para una persona que ya digo, que vive dentro de ese mundo, dentro, para los españoles, para la mayoría, para el promedio de los españoles, quizás, o para el promedio incluso de los latinoamericanos, eso es algo difícil de entender porque no entienden, no entienden, no entienden el concepto de la flexibilización ya también, en parte también viene por el lado de que aquí en estos, por estos lados tenemos gobiernos de izquierda casi siempre, o gobiernos muy socialistas o muy partidionalistas directamente, que nos han puesto en la cabeza eso también, el hecho de que el trabajo es algo sagrado y que vos tenés, no, no están así básicamente, no están así, en la realidad no pasa por eso, ¿bien? Y en este caso tal, el calle también viene por el lado de que en Latinoamérica por lo general la mayoría de los países son, no son, son países productores básicamente, de materia prima, ¿bien? no sé, que viven de la ganadería, de la agricultura, cosas por estilo, que es materia prima, ¿bien? Pero en otros países desarrollados donde, donde ya hay productos procesados, donde hay, donde está mucho más eventualizado con nosotros, encontrar el trabajo no es algo tan complejo tampoco, no lleva, si tenés, ojo, si tenés la formación adecuada, ¿bien? ¿bien? En Estados Unidos la mayoría, o sea, yo he visto particularmente que en Estados Unidos vos tenés una carrera y cuando terminaste esa carrera, si tuviste un buen promedio, si tenés una buena capacitación, prácticamente ya salís con trabajo, en carreras como en doctorados, en parte de programación y cosas por el estilo, ya prácticamente salís con trabajo y si no salís con él, ya te va a costar muy poco tiempo, ¿bien? Porque teniendo conocimiento básico, teniendo conocimiento básico, las empresas piden personas con formación, ¿bien? Aquí en Uruguay, aquí en los países de Latinoamérica, por lo general no tenemos esa cultura de de un empleo transvencible, aquí en Uruguay sí, por suerte en Uruguay es un sistema bastante flexible, incluso habiendo tenido durante muchos años, habiendo tenido gobiernos de izquierda o gobiernos socialistas, ¿bien? tenemos un concepto de apertura, ¿bien? de del trabajo, pero aún así hay mucha gente que todavía no entiende eso y seguramente va a haber mucha gente que viendo este video va a estar diciendo que yo soy un facho o que soy un que soy de derecha o cosas por el estilo, ¿bien? Que a mí esto realmente me da me chupa un huevo que me piensen eso de mí, ¿bien? Pero yo sé que hay mucha gente que tiene ese concepto, ¿bien? ¿bien?